No corre el número 1, ven la llamada en rojo, a su derecha, retirado el número 1 de Ida Azú, sí correrá el número 2 de Turrialba con la monta de Borja Fallos. Con la mantilla 3, Cañadío, ojo, uno de los rumores, pero rumores que no han puesto ruedas, pero vamos de sobra, que es el favorito ahora en taquillas. Cañadío con la monta de Francisco Jiménez, con el número 4, Acarí, con David Delgado, el número 5, Kayseri, que viene de ganar Sobrado en su última estación, se la ha acabado de repetir, lo veremos. Con la monta de Santi Martín, número 6, Diopem, con Marco Sechi, número 7, Funes, con el inglés Robert Naylor, con el 8, Persian Dancer, la monta de Julian Grosjean, número 9, Sam Sam, con Nibel García, con el 10, Foxtrot Delta y el checo Backlap Janacek, con el 11, Esquillo, Marino Gómez y con el 12, Otagua Álvaro Gómez. Ahí tenemos a Foxtrot Delta, con el checo, que él nos dice que su nombre se pronuncia Backlap Janacek, pero de momento, como nos cuesta, lo dejamos en Backlap Janacek. Disculpen todavía que no tengamos muy claro cómo se pronuncia, no es fácil. El número 2, Turrialba con Borja Fallos, decíamos, campeón de Jockeys en 2008, 8, el último Jockey español que ganó la estadística en nuestro país, posteriormente lo hicieron Julian Grosjean, en 2009 y en 2010 lo hizo el otro francés, Jeremy Crocbiel. Sam Sam, con Nibel García. Ahí tenemos sus dos triunfos, han sido en arena en Madrid, 10.100 metros, hoy se corre en Hierba, en Sevilla y en 1.600. Aparentemente no son los factores que más le gustan, hasta ahora únicamente ganador en arena, pero eso sí, lo hizo muy bien en su estreno, aquí en Dos Hermanas, siendo tercero en su última actuación. Hoy también va a ser una jornada de despedidas, hoy se nos va a ir Diego Sánchez, el Jockey que estaba de vacaciones aquí en España, Jockey que monta en Chicago, Jockey de Lebrija, sevillano, extraordinario. Ha montado hoy, le veremos, luego montando en la segunda carrera y el martes se va para Chicago. Y quienes se van mañana el lunes y les deseamos toda la suerte del mundo, es el Jockey Julian Grosjean y el preparador Maury Delcher, que se irá también el martes, se van a Dubái, allí se está celebrando ahora el Carnival. El Carnival es, por decir, el mayor meeting de caballos que existe en el mundo. Un mes y medio de carreras extraordinaria, donde coinciden los mejores caballos del mundo, preparadores, jockeys, ya sean americanos, sudamericanos, de norte, de sur, de América, de Europa, de África, de Asia, allí están todos, de Japón, de China y se disputan las carreras mejor dotadas, que finaliza con la Dubái World Cup, con 6 millones para el ganador, lo que eran mil millones de pesetas, hace no mucho. Pero estamos en Sevilla, dos hermanas, Borja Fallos, campeón de jockeys en 2008, que también ha comenzado bien el año, no está mal. Vamos a ver qué tal se le da al jockey madrileño este 2011. Con el número 4 correrá Cari, la monta de David Delgado. Preparación de Manuel López, con los colores del propietario Roberto Cochete. De ahí está Robert Neyrol, esperando a Funes, que hay que esperarle, porque se hace de rogar. Vamos a ver. Cuarta carrera. ¿Quién va a ganar? No lo sabemos. En breve sí, pero ya nos orientamos. Los favoritos, el número 3 de Cañadillo, con Francisco Jiménez, cotiza a 3 con 10, y el número 10 de Foxtrot Delta, con Backlap Janache, que cotiza 4 a 1. 3 con 10, 4 a 1. Los favoritos, el número 3 de Cañadillo, el número 10 de Foxtrot Delta. Rumores que se han colado. Finalmente las taquillas de apuestas, que no figuraban ninguno de los dos entre los principales favoritos. Más si el número 10 de Foxtrot Delta, pero no el número 3 de Cañadillo. Vamos a ver si Cañadillo, el cabello de la cuarta hispánica, con la monta de Francisco Jiménez, hace valer ese rumor y finalmente lo confirma. Los rumores habitualmente se quedan en nada, pero la bandera azul arriba, la bandera azul que nos indica que ya están a las órdenes del juez de salida, que van a comenzar a ser introducidos los 11 participantes de esta carrera. Ahí están los caballos dando vueltas en torno a los cajones, cajones que están ubicados a 1.600 metros de la meta. Recorrerán toda la recta de contrameta, la recta también de las cuadras, la recta de enfrente, como se denomina habitualmente, girarán en la curva de Monte Quinto y de finales llegarán. A la recta final, a la recta de tribunas, donde les espera el pueste de meta para el ganador, el ganador que le premiarán con 5.000 euros, al que logre el triunfo. Ahí lo van a ver el recorrido. Progresarán la recta de enfrente, girarán en Monte Quinto la curva y desembocarán en la recta final, que será apasionante, como habitualmente suele ser siempre la cuarta carrera, la lototurf, la lototurf que tiene 1.845.000 euros. Y ya saben que para ser el afortunado que lo acierte, tiene que ganar, tiene que acertar el número de mantilla de este ganador y tener suerte en el sorteo al azar de esos seis números que se celebran en la sede de la E. Posteriormente, al finalizar la carrera. Cañadío y Foxtrot Delta, 3 y 10, a 3,30 y 3,80. Todavía reduce las diferencias. El favoritismo en este caso todavía queda menos claro. Se reparte aún más. Son los favoritos para conseguir en el triunfo en esta cuarta carrera, en el premio Consejería de Comercio, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Es la primera parte de Handicap, son 1.600 metros. 11 aspirantes al triunfo que van a salir. En breve, ahí tenemos al número 11 de Esquío. Ganador en sus dos últimas salidas. Ganador aquí en Dos Hermanas, donde hasta el momento está invicto. Dos salidas a la pista, dos triunfos. Y este es el favorito. Cañadío con la chaquetilla, cuadros rojos y amarillos de la cuadra hispánica. La monta de Francisco Jiménez. Y todos ya en sus puestos, preparados únicamente para que entren todos y se baje la bandera. Y nos pongamos a galopar con la chaquetilla amarilla. Y al número 6, Diopem, la monta del italiano Marco Sechi. Diopem. Ganador en cuatro ocasiones sobre 30 sedes a la pista. Hace muy bien la milla. Los 1.600 metros donde ella ha ganado en dos ocasiones. Dos de sus cuatro triunfos fueron en este metraje. Y al que se le espera, sobre todo y mucho, donde va a mejorar será en Mijas. Dentro de dos semanas recordamos que nos vamos a Mijas. Aquí en Sevilla nos queda esta temporada, este domingo, hoy y el siguiente. Y hoy, pues con las gradas, con muchísimo público, disfrutando el día soleado y la emoción de las carreras. Hoy sí tiene mucho público aquí en Dos Hermanas, en este hipódromo, Javier Piñar Hafner. Ahí lo ven. No hace falta que se lo diga, lo pueden ver ustedes. Un millón ochocientos cuarenta y cinco mil euros para el ganador, el afortunado que consiga acertar la LottoTurf. Y ya están casi todos. Falta un caballo. No, dos por entrar todavía. El resto ya está cada uno en su cajón. Ahí el nerviosismo. Acariciando a los caballos, calmándoles. Afortunadamente no vemos a ninguno nervioso. Ahí tenemos a Turrialba con Borja a fallos. Turrialba que viene de ser segunda en su última actuación. Otro caballo a seguir. Un caballo que es inmenso. Es un caballo muy grandullón. De mucho físico. Habitualmente sería más idóneo para más distancia. Pero también se desenvuelve muy bien aquí en la milla. En mil seiscientos metros. Donde fue segundo en su última salida. Y aunque los favoritos sean el número tres de Cañadío y el diez de Foxtrot Delta. No dejemos de tener en cuenta. Ahí tenemos a Foxtrot Delta. No dejemos de tener en cuenta al número cinco de Kayseri. Que viene de ganar y muy sobrado y muy fácil en su última actuación. También al número nueve de Sam Sam. Que fue tercero. Y al once de Esquío. El doble ganador en sus últimas salidas. En esta carrera coinciden más de cinco caballos que están en su tope de forma. Están, como se suele decir en el argot, en diez puntos. A tope. Están demostrando su mejor estado de forma aquí en dos semanas. Para adentro que iba ya Foxtrot Delta. Y nos quedaría el número seis de The Open. Con Marco Sechi para entrar por ese cajón número doce. El más exterior. Ahí tenemos al italiano Marco Sechi. Que hizo un muy buen año. 2010. Y le está costando últimamente más. Y ahí tenemos. Se ha modificado. Era el tres el favorito. Y luego el diez. Pues ahora se ha dado la vuelta en los últimos instantes. Entonces, flutúan los dividendos. El número diez de Foxtrot Delta cotiza tres nueve. Y Cañadío a cuatro. Tres con nueve. A uno y cuatro a uno. Similares, parejos, casi calcados. Los dividendos entre el número diez de Foxtrot Delta y el número tres de Cañadío. Y ahora ya sí, todo preparado, dispuesto, nos vamos. Se da la salida a la cuarta carrera al premio Consejería de Comercio. Turismo y Deporte de la Junta Andalucía. 1.600 metros. Once participantes. Allá que toma la punta el número cuatro de Acarí. De forma decidida. Le sigue el número dos de Turrialba. Que se pone a su grupa por el exterior. Avanza fuerte el número tres de Cañadío. Por fuera con la chaquetilla roja y amarilla. Es el favorito Cañadío que va por el exterior. Tercero. Están a la mitad de la recta de contrameta. Aguanta Acarí. Primera posición. Segundo, Turrialba. Tercero, Cañadío. Cuarto el número doce de Otagua. Con la chaquetilla roja por el exterior. También quiere venir Foxtrot Delta. Ahora se rompe el grupo. Se van los tres. Se va Acarí. Cañadío. Turrialba. Que le cuesta seguir el ritmo de los dos primeros. El grupo se corta. Detrás viene Foxtrot Delta. Junto con Samsan y Otagua. Comandando el grupo perseguidor. Que entra ahora todo el paquete de participantes en la curva de Montequito. Con Acarí en primera posición. Primero Acarí. Segundo, Cañadío. Tercero, Turrialba. Ya siendo movido. Le cuesta, le cuesta seguir el ritmo. Y Cañadío viene fácil. Con facilidad progresa y pasa al frente ahora. A la mitad de curva de Montequinto. Primera posición para Cañadío. Segundo Acarí. Los lleva en el pico. Los lleva todos moviendo. Le cuesta seguir el ritmo. Cañadío que tampoco arranca fácil. Necesita ser solicitado. Viene Turrialba que no ha muerto ni mucho menos. Que vuelve. Que pasa al frente. Primero Turrialba. Se queda Acarí también Cañadío. Turrialba viene con fuerza. Turrialba primero. Quedan todavía 200 metros. Primero Turrialba. Viene ahora Foxtrot Delta por fuera junto con Samsan. Turrialba busca por desventaja. La segunda pausa para Foxtrot Delta con Samsan. Gana Turrialba. Segundo Foxtrot Delta. Tercero Samsan. Y cuarta posición para Esquío. Que monta la que ha hecho Borja Fallos. Lo que le ha costado sangre, sudor y lágrimas. Vaya monta. Turrialba que a falta de mil metros parecía no seguir el ritmo que imponían los punteros. Empezó Borja a mover. Desde luego es el jockey que tiene los mejores brazos de este país. Tiene una fuerza brutal. Y a mil metros ya empezó a exigir a Turrialba que no seguía el paso. Murieron los punteros los que les sacaban de paso. Y regresó. Volvió. Los pasó. Y se fue de todos. Ganó Turrialba con la monta de Borja Fallos dando el triunfo al preparador Oscar Anaya. Y a la cuadra Instagonza. La cuadra canaria Instagonza. Magnífico Turrialba. Y extraordinario Borja Fallos. Con qué fe. Con qué decisión. Estaba más decidido. Y con más fe. El jockey que al caballo le puso toda la voluntad y toda su fuerza. De chapó. Ganó. En esta cuarta carrera el número 2. Turrialba con la monta de Borja Fallos. Apunten ese número 2 para la Loto Turf y para la Quintuple Plus. Segundo el número 10 de Foxtrot Delta. La tercera plaza para el 9. Sam Sam. Y en cuarto lugar el número 11. Esquío. Tenemos la foto de llegada. Borja Fallos con la boca abierta gritando su triunfo. Segundo Foxtrot Delta. Tercero. Sam Sam. La cuarta plaza fue para Esquío. Número 11. Otra plaza. ¡Gracias!